Jamás hubiera podido odiarte por amarme tan diferente, tan a tu manera. Yo por ti endulcé mi propio mar lleno de lágrimas, pero no toda princesa aclama un príncipe. Y no todo príncipe tiene un castillo sólido en donde sostener toneladas de mentiras llamadas amor. Tú por mí salaste toda verdad. Tanta sal acumulada quemó mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música